debajo de estos artistas jóvenes, darles la oportunidad de exponer por primera vez allí en la sala o artistas también destacados que también pongan su producción reciente y dentro de esos objetivos también está el apoyo a la comunidad educativa entonces ahí es donde unimos en el Basarte, en este proyecto grande que es de Euroidiomas en Basarte unimos las artes visuales con la educación es decir, el Basarte es una feria de arte contemporánea, es exposición-venta al beneficio de una causa que es un centro de distribución temprana que la fundación viene financiando hace 5 años, que está en Pachacamac entonces en Basarte, los artistas solidarios, todos los que participan que ya sabes son como 58 artistas ellos, si una persona va a la exposición, quiere comprar una obra y se la compra ya está apoyando a la causa porque está comprando la obra y dejando un fondo para lo que va a ser el centro de estimulación temprana centro de estimulación temprana de Pachacamac y también al artista, porque está llevándose una obra entonces digamos que el comprador está apoyando doblemente en Basarte y para él también, y para esta persona también me dices que son 5 años, esa es la quinta o la sexta edición no, lo que pasa es que hacemos dos veces al año hacemos en mayo y en diciembre en Basarte entonces en el 2011, en mayo del año pasado empezamos la primera y segunda edición y este año hicimos en mayo la tercera y ahora viene la cuarta edición este 7 de diciembre va a estar de 7 al 22 de diciembre me dices que son más de 50 artistas lo cual de hecho es algo grande es un trabajo logístico de producción importante y habías dicho que básicamente es un tema contemporáneo y de exhibición de piezas ¿qué tan compleja es la convocatoria de artistas? ¿y cuáles son los criterios en realidad para que un artista forme parte de este Basarte? Sí, bueno, te cuento que en las primeras ediciones siempre hemos tenido 60 artistas bueno, ese es el número, algo menos y sí, en la convocatoria ahí estamos con Miguel Escano con él es parte del equipo también de Artes Visuales lo que hacemos es visitar las exposiciones de artistas que están activos, que están exponiendo sea en colectivos o en individuales entonces no es tanto visitar talleres sino visitar a los artistas que estén exponiendo que estén activos, lo que decimos entonces vemos su trabajo y de ahí los invitamos a participar en nuestras exposiciones y algunos sí los invitamos directamente porque sabemos cuál es su trabajo y está dentro del perfil de lo que nosotros queremos presentar en la galería en nuestras dos salas entonces cuando tú dices que sí es complejo por supuesto es complejo porque tenemos que tener 60 artistas 60 estilos, técnicas también y bueno, al final creo que sí logramos mostrar una vitrina o logramos una vitrina o un muestrario de arte contemporáneo diverso y además artistas de diversas canteras o sea, de Bellas Artes, Corte Alterna o Centro de la Imagen también que salen los fotógrafos y sí, pues de la católica también Pilar, pedraza, fotógrafa ya estás participando en varias ediciones en las últimas ediciones ¿en qué momento se te hace el approach? ¿se te invita a participar? ¿y de qué manera estás colaborando artísticamente? bueno, me convocaron a raíz que yo hice dos exposiciones individuales en neuroidiomas cuando tenía una galería pequeña y luego ahora esta gran galería que es hermosa grande hice una muestra individual y bueno, tuvieron la idea buenísima de hacer este más arte para poder ayudar a los niños de Pachacamac entonces, me parece buenísimo el hecho de que puedan reunir tantos artistas como ustedes dicen en una galería y poder amalgamar toda la obra de todos y bueno, me han invitado ya las cuatro veces y me han dado la suerte de poder vender algo ahí también y ayudar, ¿no? que es lo bonito y también es una fiesta es una fiesta de arte yo también lo veo por el lado del coleccionista hay mucha gente interesada ahora en tener sus propias colecciones de obra y yo creo que Basarte es una muy buena ocasión donde puedes adquirir cosas yo vi dos personas interesadas por una misma pieza y los dos a ver quién pagaba primero o sea, es bonito es también una fiesta estas piezas se entienden